En ese momento cuando tú tenías que vivir la circunstancia que vivió tu padre, ¿cómo dominabas la emoción para seguir, por ejemplo, grabando la escena? Sí, bueno, por eso dije que fue una escena complicada. Para mí la tuvimos que repetir nueve veces y lo que más quería lograr, Jota, era que yo me metiera en el personaje de papá, porque en la medida que te metes la emoción es cada vez más grande, entonces era como imposible, entonces tenés que balancear entre la emoción y la realidad. Si no, era imposible, digo, porque, bueno, papá en la realidad se emociona, dice los nombres dos veces de cada uno de los sobrevivientes. Y conseguimos también que el interlocutor era el mismo de la época, porque todavía vive, se llama Thomas Friedman, en aquel momento era notero, ahora es un periodista importante que está en Europa, pero lo conseguimos, entonces la voz de él, que se mantiene igual, hizo un trabajo perfecto.